Me gustaría irme a hacer más rocas de Belanoir A ver si puedo... A ver si puedo llegarme a hacer el ultra escudo ¿Hondo? Suministros, eh Allí, allí Casi llego antes de que caigan Mira este flipado, que se cree, que me va a dar miedo ahora Toma Y el dragón, desahógate con ese Bueno, ya Dumus no atacas, ¿no? Estaba atacando a los cabrones, vale Siempre me dan este remedio Siempre me dan el mismo, tío Siempre El del peso Armadura de metal refinado No, pero la de plastiacero, hombre Y esta mierda Pues aprovechable es esto Y el poco petróleo Mira, dos mil de peso ya, eh Dos mil de peso ya, tío Muy brilloso Otro Liz Moon Me cago en sus tripas ¡Adiós! Me llego a dejar que caiga al suelo y creo que muere, eh Ah, lo ha pillado Poco común y ahora más silvestre Ya tengo dos de esos Cuarenta y cuatro lingotes Necesito Eh, ochenta Ochenta O si quiero hacer la galding Serían cien Voy a ir a hacer cuevas Para que me den Trozos de vela noire Y con esos trozos de vela noire Eh Me cargo alguna más Ahí va, que llevo al Liz Moon en el equipo ¿Quién es? Franci, el mono Lo tengo, repe ¡A por él! Revientalos a todos, yetragón Ya ves que lo revienta Sí, sí Uy, uy Ah, que se enfrentan a él Qué valiente Nada y nada, tío Dame piedras de vela noire por lo menos ¡Onda! ¡Pazo vaca, eh! Espérate Ah, vale Lo tengo puesto Que sirve A ver Mosarina Venga Quédate, anda Pim, pim, piripiripirim, pim Eh Espera Muere, muere I'm so sorry Ya Bueno, he conseguido el alfa de Mosarina Por lo menos Pero dame trozos de roca de vela noire Que es para lo que vengo aquí, hombre Madre de Dios Kelsey Este sí que me gustaría pillarlo Hombre, pero ese no Pilla al alfa, coño Bueno, ya lo he pillado Ya da igual ¡Hala! Kelsey alfa No está mal Pero no me dais fragmentos de vela noire En un huevo gigantesco sale floppy Pero qué ciruelos, tío Tiene rango Nos vais Vaya Hay el anillo Ponte el ojo Dale 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 ¡Epa! ¿Dónde vas? Se le tiró una roja A tomar por culo ¡Hala! Anillo antifuego más uno Anda, mira Pero creo que tenía uno de estos Me parece Plaza Murriu, tío Anda, un manual innovador A ver Technology Me falta Un punto para esto Más otro para esto Que es ahora mismo Lo que más quiero desbloquear Sí Estas dos cositas O sea, en breve se viene Bueno, se viene Lanza llamas que te gastas 50 de Plastiacero Te puede dar algo, ¿eh? ¿Quién es? Ven, López Au Espérate, hombre Alá, pillado Tenemos Belanar librero Y Blazamurriu Coño, Mani No tiene el infierno Pues venga Mira, un manual avanzado Estupendo Tengo cinco puntos Sí Mira, lanzallamas Desbloqueado Un puntito más Y pillo la munición Del lanzallamas Mira Trozo de roca De Belanar Vaya No la buscaba aquí Y me aparece aquí Es que tócate la pinga ¿Sabes? Joder Ahora me dan un montón De esto ¡Hala! Ya tengo todo Lo que quería Ahora en todo caso Pillaré la granada esta Por probarla Si acaso En algún momento Y ya Porque de lo demás Tres puedo hacer De momento Pues venga Hártelas ¿Habéis hecho esto? ¿O no? Ah, mira Pues sí Pues Si podéis hacer Una más Hacerla ¿Qué hago? Me cargo a estas Cuatro Belanars Y luego Me voy a por A la plataforma Vaya Darle, darle Se laguea y todo Ahí, ahí Reventarla Reventarla Miran Diecisiete segundos Bueno, veinte Le han quitado A mitad de la vida A ti Darle, darle Dale, eso también Vicon No sé si tiene puesto Lo de dragón O si tiene uno Que no está puesto Pero bueno Vamos, nosilla Pobrecillo Está reventado Vamos, reventarla Hombre Que no se diga Podéis, que podéis Contra ella Y de sobra Ala Reventar Ala Otra menos Ha sido Ha sido Mosilla El que le ha dado El golpe de gracia Me parto Los cojones Vas a morir Belanars Ala, adiós Ala, vayan todos A comer A tomar por culo Ala Ya Se acabó Ya Jefe minero Maestría Podrías haber tenido Golgazanería Válgame Dios Niños del vacío Actitud positiva Y Velo de la noche Buah Voy a ir Y me lo voy a hacer Otra vez Venga, va Llevo todo mi equipo Todo bien, ¿no? La cuestión es ¿Me van a disparar o no? Sí Buah Ya me han pillado Uno menos Tener a Bicom Preparado Vale Algo No me ha muerto Ahí va Ahí va Flipao Los cofres no están Desde luego Ah, sí Sí, sí que están Sí Mira este Anda Joder Qué duro Muere Muerto Muerto Bombard No, pero dame cositas más raras Hombre Muerto Pero qué cabrón Menos Menos Vente para acá Pirin Ven Voy a tirar de escopeta Todo lo que pueda Y así me guardo la munición buena Para luego Donde más Grisbol A ver si lo pilla Qué había hecho Había sacado la Gatling No creo, ¿no? Como me toquen las pelotas Grisbol Sabes lo que te va a tocar, ¿no? Efectivamente Morí Qué duro Coño Que vienen Corre, corre Respóndete aquí Hola Slipado In Muerto Muerto Joder, qué duro Bueno Y las balas que no le estoy dando También cuentan Claro Cuarto Otro No le he dado Toma Vaya Sí, sí Igual me da Slippunk Flipado Vaya ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ah, bueno Trece de petróleo Cuidado Me ha quedado Me ha quedado Me ha quedado escondido A tomar por culo No, no, no Retirada Retirada Me va a dar desde ahí Corre, corre, corre No, qué cojones No, qué cojones Sal, sal, sal Un poquito Un poquito más Ah, no Ahora se mira Acabo De arriba hay cositas Tiras Tiras Y se queda Ah, mira Pues ha quedado Y encima hago la cadena Bueno Plano de armadura de Plastiacero y Nifuga Ah, qué lástima Como de Coño, qué susto Morrían un montón Muy bien Muy bien Buena distracción Ha hecho Ven, ven Un poco de Un poco de Un poco de ¡Vamos! están bajando corre bof dejarme que me recupere por dios menos mal que se cae fácil que se me recupere el escudo por lo menos mira aquellos dos dos de puta vamos recarga el escudo coño vamos ojo tiene alguno por aquí detrás es que no me fío mira ese sordo de la puerta espérate es verdad que uno tenía un blaze home hijo de puta corre recarga vamos a matar no hijo de la ves por ir rápido tío vamos ya cagón cúbreme de todos los que pueda por favor no 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 ¡Suscríbete! 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 No sé si puede cambiar lo mismo que puede cambiar de lado también! no lo sé, es que no lo sé, tío me ha matado a Vico y si salgo y vuelvo a entrar del juego quedándome aquí en la plataforma esta petrolífera voy a hacer la prueba, hombre me apetece han vuelto a salir no, tío está matando a Vixen también quieta, 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 quieta ¿está o no está? yo creo que no sí que está corre, corre, corre no, mosilla ¡Vamos! Unidad legendaria de los furtivos Que pesados que son los furtivos La verdad Unidad legendaria Me tenéis Hasta donde me tenéis Y no le da Bueno Vamos a disparar, cabrones Matarlos De verdad, tío Ya Ah, no Quedan ahí arriba Mira estos A la mierda Y bueno, aquí estamos Mirad Recién cogido un Un drop Que acaba de caer Hoy no estamos en las colinas de los vientos Como de costumbre Ala, más velocidad de trabajo Y más velocidad de trabajo Todavía 585, eh Cuidado Y si le pongo esto 800 y pico Y 700 No sé Chicos He estado adelantando cositas La primera Mirad lo que tengo aquí ¡Pum! Espérate Espérate que me bajo Para que la veáis Mirad Toma, 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 toma ¡Ojo! Muchas gracias por esas peseticas Eso por un lado Luego mirad Ultra escudo Me he cargado un montón de Belanoirs Y aparte me he hecho la La Petro Un par de veces o tres Y estoy aquí Porque estoy capturando Beacons Necesito como Yo que sé Unos 25 más Aprox Para tenerlo ya subido al máximo Que no puede ser, tío Me ha salido algún que otro brilloso Y aparte he hecho algo en base Que luego veréis Luego os mostraré cositas Por cierto Ahora tengo esto Las llaves las he guardado He creado las ganzúas De todos los tipos de cofres Y así nos llevamos Así nos llevo tres huecos En el inventario Tengo las ganzúas Que esos cofres Hay que abrirlos Pero bueno Qué remedio Toma Y toma Ala, lo mataron Me cago en sus muertos Putos muertos Coño A ver, Beacon A ver si te podemos subir Al máximo De una puñetera vez No me lo puedo creer Por dos, tío Me han faltado dos Para ir a por ellos Pum, pum Ala Peacon Chetao al máximo Muy bien Ahora faltaría Mamores Que lo tengo Espérate Tengo muchos mamores O no tengo ya Esos son los que tengo Me faltan 50 todavía 50 mamores más Tengo que pillar Mira, mira, mira Mira lo que tengo aquí Plano de armadura de plastiacero Ligera 4 O sea, legendaria Veréis Me pide 675 lingotes de plastiacero Madre de Dios Virgen de la Macarena Y habrá que hacerla, eh Habrá que hacerla Pero Ahora mismo Como que no Imposible, vaya Por cierto Mirad, Vigard Diligencia poco común Maestría y adición al trabajo Tuve una paranoia con Vigard Que flipa Porque Resulta Que En cuanto a salvaje Lo que más salen Son hembras Casi todos son hembras Y había pillado Un macho con maestría Más una hembra Con diligencia Más una hembra Con poco común Que fuera brillosa ¿Qué pasa? Que me faltaba un macho Con adición al trabajo Para poderlos combinar Estela Estela para hacerlo Más luego que lo tuviera Flipas O sea Hasta que la he logrado Conseguir Eh Por cierto Le he subido unos cuantos niveles A todos estos del corral Tanto a la vaca Como a Vixie Como al pollo Como a Vigard Como a la oveja Que estará por ahí Míralo allí al fondo Les he subido Bastante Nivel a ellos De hecho son nivel 41 Mira Casi todos Y ahora os enseñaré Otra cosa que les he puesto A esos bichos Vaya Un Yolho ¿Por qué no me sorprende? Mirad los ataques De pollito Estallido pal Estallido solar Y esto que se ha cambiado solo No sé por qué Vamos a ponerle La bola fatídica Luego La ovejita Bola de fuego Alcance atronador Y estallido pal Vixie Bola fatídica Infierno Y estallido pal Mozarina Torrente de agua Que es la hidrobomba Azo oscuro Y estallido pal Vigard Bola fatídica Alcance atronador Y estallido pal O sea Les he puesto ataques Bastante chetos Y estos ya son fijos aquí A estos no los mueve Ni Dios de aquí Más luego Ahora lo que voy a hacer Es un Lulu El Lulu Hace que las cosechas Crezcan más rápido De hecho por aquí Tengo unos cuantos Mira ves Estoy preparando un Lulu Ah por cierto Hablando de Voyerdon del petróleo Ahora nuestra base Ha cambiado de sitio Ya no está en la nieve No Mira donde está Aquí Preparad Tenemos dos máquinas No una Sino dos Mira Veinticinco Y veinticinco Más algo que tendrán aquí Ah no Que raro He tenido que poner Dos dinamos Y dos sorsets Por cada dinamo Aparte A cuiver Que planta Y no te creas Que consume tantos panes De comida Eh Azurobe Para regar Y tiene que estar Verdas Por ahí Creo O no está Verdas He quitado la verdad Por Ah no Está Pero no sé dónde A ver Que yo no sé Donde coño Te has ido Verdas Ponte ahí a plantar Con cuiver Hombre Muy bien Mira lo que grande Y que majo Ala Quiero ir cogiendo Más de eso A ver si pillamos Algún lulu Mira todos los que hay Vaya Ha rebotado Contra la propia Espera ¿Qué hago? ¿Hago una Petro? ¿Queréis? Guardo cosas Y me hago una Petro Voy a hacerme la Petro Sí Mira A mí se entera Uno menos Nada Puta mierda Mira ¿Veis esos dos? Venid para acá Venid Vengan 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 para acá Vengan 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 para aquí Vengan A ver si viene El Grandullón también Bueno Le he hecho daño Por lo menos Au Au Muere Muere Hombre Nada Ya no se me hace Tan complicado Es complicado Aún así Aunque vengas Equipado Como te despistes Un poco Cuidado Plano de rifle Asalto Uno No tío Dame lo épico Plano de escopeta De repetición Uno Y esto voy a desactivarlo Más que nada Porque si no lo desactivas Luego cuando te quieras Ir volando Te disparan Por eso me cargo Los rayos No tío Pero dame planos Guapos Hombre Vale Muerto A ver Pelea contra Beacon Pelea Peleen Peleen No puedes Hacer nada Contra él No puedes Ven aquí Beacon Ven Nada No me dan planos Interesantes Tío A ver que tenemos aquí Nada Putas mierdas Corre Corre Ocultate aquí Hostia Pues no está aquí La caja Vale Muerto Mírala Donde está Coño Un tokomoko What Él me da a mí Yo a él no Camposos Hostia Puta ¿Cómo hacemos Con el tokomoko Este Es que no le doy No le doy Al hijo puta Mientras me deje coger esto Me va a disparar Granadas No tengo granadas No las suelo usar Joder La has pillado justo Eh Justito Justito Macho Muchas gracias Por esa suscripción Aca Danielo Muchas gracias Señor Me has pillado En plena acción Con tokomoko Pero ahí se va a quedar No es necesario Matarlo ¿Para qué? Hola 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 Rayos y centellas Dame un plano bueno Dame un plano bueno Por favor Si me va a dar Cabezas de nabo Me va a dar Te puede dar algo Nada tío No me da un plano De los guapos Ala No puedes cogerme Soy más rápido Que tú Me había olvidado Apagar esta ¿Has visto Lo que corre Yetragón? Es increíble Lo que corre El chiquitín Míralo Uy Cabrones Ese hijo de puta Súperme los buenos Lo tengo Pero Ya que está aquí Pues Le damos ¿No? Si hombre Si Vente Pues ya podía haber sido otro Ahora lo ha pillado Lo pillas ¡Adiós! Esto es un nido Esto es un nido De Helcephir Lux Pero no me interesa La verdad ¿Puedo llegar a tener Un mosilla Con leyenda? Quería la hostia ¿Eh? Espera Como te escapes Mi mo Lo siento Pero realmente Lo que me interesa Son las monedas Que me das Si se puede hacer Un mosilla Con leyenda ¿Cómo hago eso? Espera Te digo la ruta ¡Ay Dios mío! Lo vamos a sacrificar Al chiquitín Va a tocar Hacer un cambio Es que me gustaría Con ferocidad Poco común Físico Fortachón Y leyenda Sería increíble Tío Sería increíble Adición al trabajo Maestría Diligencia Pero ¿Qué? ¿En qué momento? A ver A ver A ver A ver A ver Espérate Espérate Niño Cateto Espera Tenemos Una hembra Con adición Al trabajo Y un macho Con diligencia Por ejemplo Buen combo Ahora Tenemos Un macho Con maestría Y me faltaría Una hembra Con huelga De hambre Por ejemplo Este ¿Ya está? Coño Pero si lo tengo aquí ¡Oh! ¡Dios! A ver Cámbiate por ti Y cámbiate por ti Venid 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 Vengan 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 Que vais a tener bebés Ahí ¿Y dónde está el otro? Ven Ven No huyas Ven Ven Ahí Mira Me tenéis que dar una criatura Con adición al trabajo Y diligencia Al lío Vengan Me mouths Vengan Vengan Light